Top 6 Jennifer López y otras Sugar Mammies famosas Mis amigas, mis amigos, definitivamente es más común que se vean parejas donde los hombres sean mayores. Sin embargo, para varias famosas, la edad no ha sido un impedimento y han encontrado el amor en hombres más jóvenes que ellas. 6 Britney Spears La estrella de la música pop mantiene desde hace más de un año un noviazgo con Sam Ashgary, un modelo y entrenador personal de 24 años, quien participó en el rodaje del videoclip Slumber Party junto a otros bailarines. Durante la grabación tuvieron química y al poco tiempo comenzaron a salir. Él mantiene una buena relación con los dos hijos de la cantante de 36 años y participa en sus shows en Las Vegas. 5 Ivana Trump La ex esposa del multimillonario y actual presidente de los Estados Unidos Donald Trump estuvo casada solo un año entre 2008 y 2009 con el modelo italiano Rossano Rubicondi, 23 años más joven que ella, por lo que su matrimonio fue acusado de ser por interés. A sus 69 años, la empresaria hizo disparar nuevamente los rumores al dejarse ver nuevamente junto a él, aunque afirmó que tiene dos o tres amantes, entre ellos otro italiano, Marco Antonio Rota, un joven empresario. 4 Madonna y Guy Ritchie La reina del pop siempre ha estado rodeada de compañeros sentimentales. Su relación más duradera fue con Guy Ritchie, con quien se casó en el 2000. En ese entonces, él tenía 32 y ella 10 años más. 8 años después, se divorciaron. La reina del pop en los últimos años ha mantenido romances pasajeros con bailarines mucho más jóvenes que ella. A finales del 2008, su pareja fue el modelo y DJ brasileño Jesús Luz, a quien Madonna le llevaba 29 años. Sin embargo, eso no fue impedimento para que se divirtieran. La última conquista de Madonna es el modelo Kevin Sampaio, de 33 años, mientras que ella tiene 60 años. 3. Shakira y Piqué La cantante colombiana y el futbolista español son de las parejas más reconocidas y seguidas de la farándula internacional. Se conocieron en el Mundial del 2010, durante la filmación del videoclip Waka Waka. En el 2011, Shakira lo presentó de manera oficial como su novio durante uno de sus conciertos, pero al hacer pública su relación, temía ser señalada como una asaltacunas, ya que la diferencia de edad entre ellos es de 10 años y el sueldo de la cantante colombiana supera con creces los ingresos del jugador. 2. Emmanuel y Brigitte Macron La relación entre el actual presidente de Francia y su esposa es bastante inusual. Se conocieron cuando ella tenía 39 años y era una profesora de teatro. Él era su alumno adolescente de 15 años. El padre de Brigitte era propietario de un millonario negocio de chocolates y dulces. Ella estaba casada con el banquero André Luis Auciere, pero mantuvo un romance clandestino con Emmanuel. Se divorció en el 2006 y Emmanuel le pidió matrimonio en el 2007. Brigitte fue la mentora de su marido en su transición de estudiante a político. Actualmente ella tiene 65 años y él 40. 1. Jennifer López y Casper Smart Jennifer López y el bailarín Casper Smart comenzaron su relación romántica en 2011. Sin embargo, pusieron fin a su relación en el 2016, luego de que varios medios estadounidenses señalaran que la ruptura fue causada por la infidelidad de Smart. Una fuente cercana a J. López afirmó que ella canceló todas las tarjetas de crédito y cerró la cuenta que había abierto expresamente para él. Smart tardó varias semanas en irse de la mansión de la estrella y al parecer esperaba seguir beneficiándose de la posición económica de su expareja. La actual pareja de J. Ló, Alex Rodríguez, tiene 43 y ella 49 años. ¿Qué opinas de estas relaciones donde la mujer es más rica y de mayor edad? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete. ¿Te interesa conocer datos sorprendentes y asombrosos de actualidad? Entonces visita mi otro canal que se llama Universalmente. Deseamos que te guste y te suscribas. Enviamos saludos a nuestros amigos que compartieron su opinión en el video. La obscura historia de Jumbo, el elefante real que inspiró el personaje de Disney. Y esto es Top 6. Hasta la próxima. ¡Gracias!